Los productos con soya americana también fueron destacados durante la visita a Colombia del subsecretario de Comercio y Asuntos Agrícolas en el exterior de los Estados Unidos, Ted McKinney. Y es que la tendencia a consumir alimentos con soya sigue tomando fuerza en todo el mundo y por supuesto Colombia no es la excepción. Tenemos como uno de los principales productos la bebida de soya. Viene también con saborizante como esta que consabora vainilla y digamos está elaborada con aislado de soya. Es una fuente de proteína vegetal excelente. ¿Súper nutritiva? Súper nutritiva y se puede consumir desde cualquier edad. No hay límites de que tiene que tener cierta edad para empezar a consumirla. El aceite de soya es otro de los productos para resaltar por sus beneficios nutricionales y por las ventajas que ofrece al momento de cocinar. Tenemos también otros aceites que son mezclas, pero este es el que es 100% soya que es el que estamos tratando de que se conozca un poquito más y se utilice en lo que es la cocción de alimentos. Como atributo, pues digamos son buenas fuentes de omegas, es un aceite que no produce residuos, es un aceite que no, digamos, no se recalienta, o sea es perfecto para el freído, por ejemplo, es uno que se recomienda mucho para el freído. Y de hecho nosotros trabajamos hace unos meses trayendo unos chefs, cinco chefs de distintos países para entrenarlos un poquito en el uso de aceite de soya. Y ya todos ellos eran chefs de México, de República Dominicana, de Colombia, de Perú, de Guatemala y México y ya todos ellos los estaban usando en su cocina. ¿Y cuál fue la experiencia de ellos en el aceite de soya? Se les enteró, se hizo un libro sobre frituras, donde cada chef, digamos, trabajó productos típicos de su país. Entonces, cada uno ahora está encargado de replicar todo ese aprendizaje que ellos tuvieron para poder cada vez aprendan más la gente, también el consumidor del producto, a cómo utilizar el aceite de soya. Ok, Belinda, vimos la bebida de soya, ahora vemos el aceite de soya, pero hay muchos otros productos que tienen la soya presente, particularmente con la lecitina de soya, snacks, chocolates, embutidos, aderezos, mayonesas. Así es. La cantidad de productos que también tienen la soya incluida. Correcto. En todos estos productos se utilizan la lecitina, se utilizan los concentrados, se utilizan los aislados. Entonces, hay muchos productos, ingredientes de soya que le llamamos, que van incluidos en muchos alimentos que a veces no sabemos, sobre todo, por ejemplo, en los embutidos lleva mucho, sirve como aglutinante y de verdad que mucha gente no lo sabe. Educar a los consumidores sobre las diferentes opciones que nos ofrece la soya ha sido uno de los aportes más importantes de la campaña Sabor USA que busca promover en Colombia alimentos y bebidas de los Estados Unidos. A través de Sabor USA que participaron en las ferias de soya que estuvimos realizando el año pasado y... Sí, el año pasado y el año con la chef Catalina Vélez, cubrimos todo lo que era la cadena del uso de la soya. Entonces, yo creo que eso sirvieron para poder difundir el uso de la soya que mucha gente no lo conoce y lo versátil que es y lo nutritivo. Recuerda que la soya es una importante fuente de proteína vegetal y un alimento que se ajusta a todas las dietas.